A ver, este vídeo es algo extraño, ¿vale? Porque normalmente yo traigo gente al canal que conozco personalmente y digo, venga, vente un día aquí a charlar conmigo, de lo que sea y tal. Pero esto es un caso algo diferente, porque yo hace poco, imagino que este vídeo lo subiré día... Hoy estamos a sábado, esto lo subiré el domingo, ¿no? Y el sábado yo subí un vídeo hablando de Ferrari, de unas palabras que tras unas declaraciones de Vinoto, un poco polémicas, tal... Yo sé que una interpretación, que era como amenazando dejar la fórmula 1, ¿vale? Es la forma en la que yo interprete el texto, da para muchas más interpretaciones y me llegó una muy interesante del invitado que tengo ya aquí, de Iván, que para él, él entendió otra cosa, ¿vale? Y me lo hizo saber de una forma, pues, muy respetuosa, que es como deben ser las formas en la vida, ¿no? Pero hasta sorprende en internet a veces. Y estábamos teniendo una conversación por Twitter, por mensaje directo, y me pareció bastante interesante. Le dije, Iván, ¿te parece si seguimos con esto? Porque creo que el punto de vista que tú estás dando, igual, más gente que ha visto mi vídeo también lo tiene y sería interesante hacerlo en formato vídeo, en este caso formato más podcast, como podéis ver, ¿vale? No está mi cara, no está la suya, porque la cuarentena no nos tiene católicos a los dos. Y hemos decidido charlar, debatir un poco el tema, las interpretaciones de este artículo, que luego, por cierto, ha salido como otro ya vinoto, matizando más las palabras, pero bueno, centrándonos en ese propio artículo para ver qué conclusiones sacamos cada uno. Yo tengo las que ya visteis en el vídeo, él tiene otras, primero le presento, ¿vale? Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, no estamos católicos, yo tengo ya una pelambrera ya que estoy... Tú estás ya en modo desastre, ¿no? Sí, sí. No, no, normal, o sea, esto... No tiene freno, no tiene freno. Esto no tiene solución, esto de la cuarentena. Yo me arriesgo y sigo sacando mi cara en internet, porque al final, pues mira, ya me he acostumbrado, ¿no? Pero entiendo que el que pueda que se la guarde. En fin, Iván, que tú tienes otra forma de ver las palabras de Ferrari, es cierto que, en lo que estamos de acuerdo, es que son interpretables, ¿vale? Yo al final, en mi vídeo, critico más el trasfondo, el no ir a 100%, digamos, con la categoría, que las palabras en sí. Pero es cierto que tú has interpretado lo de expandes a otras categorías como una defensa más de la propia Ferrari y de sus trabajos y de sus empleados que un ataque a la Fórmula 1. Sí, se puede interpretar, porque al final también es cierto que Ferrari tiene un bagaje histórico en el que no ha sido ni una, ni dos, ni tres veces las que ha amenazado con las que marchase, con las que se marchaba. Claro, es que eso juega en su contra. Al final también el historial de Ferrari de hacer esto parece que la mínima que deja caer un poco indirecta nos lo comemos, ¿no? Y me incluye un poco, ¿eh? Sí, sin duda. Al final, pues eso, ya lo hemos visto en otras ocasiones que han incluso puesto sobre la mesa crear un campeonato paralelo de Fórmula 1 y llevarse a otros fabricantes de incluso marcharse a Alemán sin no volver. Sí. Como decías en tu vídeo, tú mismo lo dices, estamos en una situación crítica, vivimos una situación ya no solo mundial, sino para el deporte muy complicada. Y me chirría mucho que estas palabras de Matías Binotto, más viviendo Ferrari en un país como Italia, tan azotado por esta pandemia, y siendo un motor para la economía de su región y siendo tan importante la imagen de Ferrari en Italia, que esto es una especie de amenaza velada de abandonar la Fórmula 1. Entonces ahí está la diferencia de interpretaciones entre la tuya y la mía. Claro, es que es eso, ¿no? Digamos que a lo mejor estas mismas declaraciones las hace Christian Horner, o sea, sale Christian Horner y dice pues estamos planteando cómo expanden las otras categorías y todos entendemos, ¿vale? No están amenazando con dejar la Fórmula 1. Lo hace Binotto, lo hace cualquier persona de Ferrari en este caso y claro, teniendo la historia que tenemos, yo personalmente, o sea, yo me he leído el artículo entero porque es verdad que tú me dices algo en el mensaje directo y tienes razón, ¿eh? Y es un error que se comete muchas veces, yo no lo cometo, por suerte, pero que hay veces que nos quedamos con el titular y ya. Hombre, yo para hacer un vídeo no me quedo con el titular, me lo he leído el artículo, no, obviamente. Pero es verdad que si te quedas con el titular, el propio The Guardian, que si no me quedo con el link que me ha pasado, ha cambiado el titular porque al principio ponía Ferrari to keep it one y luego lo han cambiado, ¿no? Como que lo han matizado. Entonces, claro, el problema es ese, que al ser Ferrari, todo se magnifica más. Sí, si tú te metes ahora mismo en la página de The Guardian, la noticia sigue estando en su web. Estará, por cierto, perdón, Iman, estará todo en la descripción, ¿vale? Por si alguien no sabe bien de qué estamos hablando, está todo en la descripción, ¿vale? El link de la noticia. Sigue, sigue, perdón. Tiene un titular distinto al original porque supuestamente Ferrari se puso en contacto con ellos para que lo cambiaran. Pero lo podéis consultar, incluso si copiáis el enlace y lo pegáis para enviárselo a alguna persona por Twitter o por lo que sea, se sigue poniendo, se puede ver todavía que pone Ferrari prepared to keep the one y ahora es diferente ese titular y ahora es Ferrari to evaluate formula one future. Entonces, se nota que han cambiado, han cambiado ese titular y otros muchos medios también es cierto que también muchos de ellos cayendo en esa interpretación de las palabras del minuto por las amenazas históricas o que han realizado en más de una ocasión, sobre todo con Arriba Ben en su momento de abandonar la Fórmula 1, pues han dado todas ese mismo tono. Sí, esa es la cosa, ¿no? Lo veo distinto. Al final también es un poquito, no vamos a ponernos a criticar la prensa, pero es verdad que el titular más jugoso era el Ferrari to keep más que el Ferrari to evaluate, ¿no? Es como que el que más llama la atención. Yo creo que la frase de la discordia, que al final es yo creo la parte más importante del artículo, es, la leo textualmente en inglés, ahora la traducimos, La gente se ha quedado flipada con mi inglés, pero básicamente, yo aquí lo que interpreto es que lo que están diciendo es que no quieren estar en la posición de tener que mirar otras opciones en otras categorías y tú lo que interpretas es, oye, que igual lo que quieren decir es que no dicen de abandonar la Fórmula 1, pero sí recolocar ingenieros que les sobrarán en Fórmula 1 en otras categorías. Claro, aquí lo que tienes que tener en cuenta es cómo interpretas, sobre todo, la última frase de ese texto, el having to look at other further options, si lo interpretas como opciones adicionales para desplegar nuestro ADN de carreras, la cosa cambia. Claro, ahí está. No estás hablando solo de abandonar la Fórmula 1, sino que estás hablando de otros programas aparte de la Fórmula 1. Claro, yo interpretando algo parecido a eso, lo que interpreto es el submensaje, que no dice, ¿vale?, pero es como decirle a la Fórmula 1, que puedo echar el ojo a otras categorías, ¿no?, que son las dos compatibles. Entonces, es cierto que las palabras de Minuto son muy interpretables, yo muchas veces peco igual de muy bien pensado en estos casos. Puede ser, puede ser. Le he querido dar esa parte de positiva y sobre todo teniendo en cuenta eso, el estado crítico que vivimos y que Italia está viviendo un muy mal momento. Sería de muy mal gusto, como te ha parecido a ti en tu interpretación, que Ferrari estuviera diciendo, oye, vamos a dar carpetazo, como no se cumpla nuestro techo de gasto, pues cerramos y nos olvidamos de la Fórmula 1. Claro, es que es eso, ¿no? Yo al final, perdona, perdona, sí, sí. Lo que te explicaba yo por mensaje directo es que, y hacemos caso mucho a ese párrafo de Minuto, lo que dice es, no se puede lograr sin más sacrificios significativos, se refiere en este caso al techo presupuestario que quiere poner McLaren, que lo quiere poner en 100 millones de dólares, que serían unos 90 millones de euros, y dice, específicamente en términos de nuestros recursos humanos. Aquí es donde la base de yo, de donde más o menos centro mi interpretación, sobre todo la experiencia, porque si miramos a un programa en otra categoría, seguramente el WEC sea la opción más directa, porque, bueno, a la indica me parece extraño. Sí, sí. Con los nuevos reglamentos de Hipercars o LMDH, se dice que los presupuestos de cada temporada estarían 20 millones de euros. Todos sabemos que los presupuestos en un mundo de resistencia, las plantillas que se utilizan, o la gente que tienes contratada para llevar estos programas, no son comparables con los de Fórmula 1. Nada es comparable con los de la Fórmula 1, es una locura. Son muchísimas carreras, muchísimo desarrollo, muchísimo trabajo en el simulador, etcétera, etcétera. Entonces, si está hablando de que no quieren hacer más sacrificios en términos de recursos humanos, me parece muy raro que me noto que ir a referirse directamente a, oye, dejamos la Fórmula 1 y nos vamos al WEC. Entonces, es ahí donde interpreto yo. Que me ha tocado escribirlo, yo también me he basado en esas palabras de The Guardian para mi artículo. Y entonces yo le di esa interpretación. Obviamente, al final, lo que te comentaba también por mensaje directo. Cuando necesitas entrevistas, desde la lejanía, en inglés, el periodista de The Guardian seguro que es británico y Mattia Binotto, pues italiano. Y su forma de expresarse puede haber pequeños problemas de comunicación. Sí, claro. Yo, a lo que voy en mi vídeo, o sea, estando más o menos de acuerdo con lo que dices, es que al final, aquí yo veo dos opciones, ¿vale? Si quieres justificar el que no quieres reducir el presupuesto más, la única forma ética quizá de hacerlo para que nadie te machaque es justificar los recursos humanos, ¿no? Decir que eso afectaría mucho a tus recursos humanos, ¿no? Porque si dices que te afecta tecnológicamente a tener un coche superior al resto, digamos que no está popular, ¿no? Entonces, esos son uno o dos problemas que yo veo. Pero el segundo es que, claro, decir esto, yo por eso en mi vídeo he puesto así de miniatura que no es el momento, ¿vale? Y lo digo varias veces en el vídeo también porque yo soy muy de repetir palabras. Pero a lo que voy es que en este momento decir eso, ¿vale? Que seguramente le han preguntado más o menos directamente, ¿no? Pero precisamente por eso igual tendría que haber tenido mucho cuidado con las palabras que usa. Y ojo que no he caído en esa parte que también es bastante evidente que Vinoto, por muy bien que sepa hablar inglés, evidentemente, al final cuando hablas en un idioma extranjero no lo dominas al 100%. Por muy bueno que seas y se te puede esquivar alguna forma de hablar y tal. Ni siquiera nosotros, tú y yo, estamos ahora interpretando casi de la misma frase dos cosas muy parecidas, ¿no? Pero no las mismas. Entonces, a mí lo que me ha dejado, lo que me ha molestado es que, claro, en el contexto de negociación, el contexto de negociación que está ahora mismo Ferrari con la Fórmula 1 que son ellos y Red Bull los que en principio se están oponiendo a estos cambios mayoritarios que el resto de equipos sí han acordado, claro, soltar esto es un mensaje de no estoy ayudando, ¿vale? No estoy ayudando a llegar al acuerdo. Y yo entiendo que Ferrari es una empresa privada, que su presupuesto es mayor que otros equipos y eso implica tener más personal humano y que no va a ser fácil y que igual al final no hay que dejarlo en 100 millones. Yo no sé con cuánto dinero sería viable la Fórmula 1, no lo sé, no tengo ese conocimiento. Pero sí que lo único que parece es una forma de intentar rascar que en vez de 100 millones sean 110, 120 y poder garantizar un poco esa ventaja que tiene a día de hoy, ¿no? Que es lo que le critico en el vídeo. No critico tanto las palabras en sí, ¿vale? Que ha podido parecerlo por lo que digo en el vídeo. También yo lo cuento para los que estén viendo el vídeo anterior y ahora este. Critico más el hecho de quizás no colaborar tanto como debería, Ferrari, ¿no? No arrimar tanto el hombro como debería, ¿no? De ser ese equipo emblemático y no ser ellos los que salgan a decir mira, si hay que estar, porque además va a ser algo excepcional, o sea, esto sería cuestión de dos años o tres, como mucho, el límite en 100 millones de euros. Luego eso volvería a unas cifras, las que ya estaban acordadas, que si no me equivoco, eran 145 millones de dólares. Eso es lo que más me molesta, ese detalle, ¿no? De que no lidere, digamos, ese cambio necesario por otra parte. Pero bueno, es desde luego interesante interpretar tanto como lo ves tú, que es verdad que al final también quiere proteger sus recursos humanos y como tú decías, en su región, es una fábrica importantísima, Ferrari, es el motor de la economía de allí y tienen que mirar también por sus propios intereses, ¿no? Que al final, ojo, eso lo hacen los otros nueve equipos también, pero en este caso parece que son Ferrari y Red Bull los más resistentes y a Red Bull no se le ataca tanto porque no han hecho esto antes, quizá, ¿no, Iván? A mí desde luego sería una frase que me rechina mucho en el discurso de Minoto, en las declaraciones de Minoto, es que cuando dices si fuera a bajar aún más no querríamos ponernos en una posición, ese no querríamos ponernos, desde luego, contrasta mucho con el resto de declaración, o sea, sobre todo esas dos frases, ese no querríamos rechina mucho en el resto de la frase. Entonces, se puede malinterpretar, se puede malinterpretar o se puede dar pie a diferentes interpretaciones como las que hemos tenido tú y yo. Sí, sí, sí. Como dices tú, está claro que Ferrari tiene que estar al frente de estas conversaciones con la FIA, con Liberty Media y con el resto de escuderías. Desde luego, contrasta mucho las declaraciones de Liberty Media hace unos días y de la propia Federación Internacional elogiando que se están poniendo muy de acuerdo todos los objetivos de las escuderías en cuanto a esto de salvaguardar la competición, ¿no? Sí. Y que después haya esta lucha interna porque después también ha habido, no sé si lo dices en tu vídeo, no recuerdo, pero después ha habido contestación de Zac Brown. No lo comento, no lo comento, pero de Zac Brown se ha erigido como el... Eso, fíjate, que al final es McLaren la que ha tomado ese papel que igual tendría que haber tomado Ferrari, ¿no? De voz del resto. Hombre, la verdad es que McLaren, claro, es una situación económica muy distinta a la de la propia Ferrari y además McLaren está afectada no solo por la Fórmula 1 sino por la IndyCar también. Entonces, doble problema. Además, que por cierto, también recordemos, Zac Brown es un experto en marketing. O sea, ojito a esto, ¿eh? Sí, sí. Ellos son uno de los que están pelando precisamente. Habrán visto muchos de tus seguidores las declaraciones de Brown repitiendo en más de una ocasión en que el límite presupuestario, por lo menos para la persona temorada, se debería fijar en 100 millones de dólares o lo que son 90 millones de euros. Entonces, están buscando, ha aprovechado a Zac Brown, a que le han preguntado a motorsport.com por estas declaraciones de Minoto y ha aprovechado para devolverle un poco el golpe por todo el escándalo de los motores y del acuerdo secreto que ha tenido Ferrari con la ciudad para que... Lo he leído. que fíjate, ojo, igual que no piense en Joder de aquí que odio a Ferrari alguna cosa de esas, a mí me ha parecido mal esa contestación de Zac Brown, Creo que tampoco es el momento de empezar a tirar esa mierda entre equipos. O sea, también te lo digo. Sí, sí, la verdad es que desde luego, después de los enlogos de la FIA y de Liberty Media que McLaren se haya encerrado con Ferrari y de esta forma solo unos días después queda un poquito raro o huele ahí un poquito mal, pero evidencia que está habiendo distintos discursos a la hora de discutir estos presupuestos para las próximas dos temporadas o estos límites presupuestarios. Vimos que el viernes aprobó la FIA esta nueva modificación en el Código Deportivo Internacional que les va a permitir en contadas ocasiones o ocasiones especiales aprobar ciertas modificaciones del reglamento sin tener la unanimidad. Entonces, esto supuestamente va a afectar el tema Ferrari. No sabemos cómo va a evolucionar lo del Beto, si va a seguir teniendo Ferrari con el nuevo acuerdo o el nuevo pacto de la Concordia. pero supuestamente se va a hacer todo para intentar que esta Fórmula 1 sobreviva a esta pandemia. Claro, yo creo que... Sí, sí, perdona, perdona, sí. Eso, que es lo que dices tú. Yo lo interpreto lo de Ferrari así, también estoy de acuerdo contigo con que Ferrari debería estar un poco al frente de este nuevo discurso de la Fórmula 1 de vamos a hacer todo para asegurarnos de que las carreras continúen. Sí, porque al final es lo más importante que las carreras continúen y yo es... Claro, yo entiendo que Ferrari como empresa privada quieren mantener sus ventajas y es que es normal, todos lo haríamos y al final, yo lo digo en mi vídeo también, yo no soy bueno negociando, yo creo que no he negociado por nada en mi vida y no sé qué técnicas se usan y quizás la amenaza sea una técnica súper útil o esta amenaza civilina o dejar caer pullitas sea súper útil, seguramente lo sea, esta gente son expertos en esas cosas pero cuando se habla sobre todo de una situación excepcional como es la crisis del bicho mágico que no se puede decir la palabra porque me desmonetiza en el vídeo hay que tomar medidas excepcionales y igual es eso, al final se tiene que llegar a un acuerdo de que sí, 100 millones pero solo durante dos años y a lo mejor luego para 2022 el famoso 2022 que igual al final queda para 2023 ya veremos qué pasa con todo esto en vez de que sean 145 millones de dólares aceptar que sea un poco más ¿no? que a lo mejor Ferrari acepte ahora bajar a 100 millones y ellos que yo creo que al final están presionando para algo así ¿no? aceptar sí, 100 millones ahora pero luego para 2022 en vez de 145 160 o 165 ¿no? aquí el problema aquí el problema es que como hemos vivido tanto ocultismo por parte de las escuelerías en cuanto a los presupuestos en cuanto a qué partida económica depende de cada área sabemos que como decías tú en tu vídeo los sueldos a los pilotos no van a afectar a este techo presupuestario pero sí van a afectar otras cosas entonces tampoco va a afectar por ejemplo el marketing que recordar y otras cosas y en los motoristas si no me equivoco ¿no? que va a ir como un poco aparte si las invitaciones a los VIPs y todo esto tampoco va a afectar no sabemos cuánto de ese montante que planea hacer el techo presupuestario o la FIA Ferrari ya está utilizando y le es imprescindible cubrir ese montante con la gente que tiene ya recursos al final yo creo que los motoristas van a ir por otro lado no van a tener en cuenta en ese techo presupuestario por cada escudería pero no sabemos cuánta parte se pueden llevar los empleados que ya trabajan cerrar hacia el va a ser todo términos de ajustes esto es algo que hacia el terminar llegando a acuerdos pero esto esto suena a lo típico Iván que nos vamos a enterar al final del 15% de lo que se haya hablado sí hombre o menos en la fórmula 1 son especialistas es así funciona así en este punto bueno tú lo sabes mejor que yo que tienes mucha más experiencia que yo en bueno yo ni siquiera soy periodista o sea tampoco yo es algo que recuerdo cada vez que hablamos de lo de Ferrari y todo el tema del acuerdo oculto que se ha hecho con los motores todo el mundo se olvida del acuerdo o de la penalización y la exclusión de Renault en el gran premio de Japón que todavía no sabemos de qué todavía no sabemos quién llevaban el de 19 el de 19 por la denuncia que hay de Resinpoint o no sé qué sí pero después salió el comunicado de la exclusión y no llegamos a saber qué sistema tenía ese Renault como para haber provocado esa descalificación de los dos plazos quería recordar pero al final eso lo que tú dices no se descubrió bien pero que era algo como que en el volante de Hulkenberg descubrieron que el RSS gestionaba solo algo así me suena sí pero no llegó a ver la reclamación que puso Forcing o Racing Point en este caso después resultó que la FIA dijo que no era por eso por lo que se descalificaba pero no llegaron a decir cuál fue el motivo final de esa descalificación simplemente que tenían un sistema que no violaba el código o el reglamento técnico pero sí violaba el reglamento deportivo o el espíritu de la norma deportiva pues sí esto y algo al final esto también es interesante saberlo fíjate que tú eres periodista bueno ahora ni te he presentado muy bien a lo mejor ahora tú añades pero eres el coordinador de diario motor competición si no me equivoco Iván soy ingeniero de formación y periodista evidentemente no estoy hablando con alguien que no sepa nada de todo esto imaginaos si una persona que está metida en el periodismo que encima entiende ingeniería y tal se entera el 15% a general de los que nos enteramos los demás o sea que también eso es importante yo por eso siempre intenté informarme pues a través de medios como los que hacéis vosotros y tal para poder tener contenido y al final generar un poco de debate sano que al final eso es interesante y esto hay que crear debate sano porque tú oye no estabas de acuerdo conmigo yo he visto tu interpretación hemos hablado y ya está que esto es lo que debería ser la fórmula no hay cualquier reporte todo el rato tienes dos puntos de vista distintos sobre el mismo tema puedes o insultar muy fuerte y hablar muy alto y ganas es una técnica que se usa mucho o esto que también está bien ahora animamos a la gente que baje un poquito vaya a la descripción y coja el link a la noticia original eso es y a la tuya que saque su propia interpretación eso es luego tú me pasas también tu artículo vale ahora por el chat y vamos a ver en definitiva al final esto era un vídeo pues es que me ha parecido interesante porque yo o sea yo hago vídeos a lo mejor a veces en mi forma de hablar así un poco irónica parece que hablo como teniendo la razón absoluta y nada más lejos de la realidad vale o sea yo doy mi opinión sobre cosas en mi forma de verlas y ya está pero no tengo la razón absoluta sobre prácticamente nada o sea un poco sobre mí sobre las cosas que sé yo de mí mismo y ni eso entonces me parecía curioso hacer este experimento con Iván que no había hablado nunca contigo no o sea ha surgido todo de repente y era una conversación interesante por Twitter que he dicho coño pues vamos a compartirla con todo el mundo porque si no voy a tener que contestar comentarios uno a uno a lo mejor de gente que piense como tú e igual este vídeo pues les vale para sentirse representado en definitiva yo creo que a fin estamos de acuerdo en que Ferrari debería liderar un poquito más esta nueva Fórmula 1 que va a tener que venir sí o sí pero que igual pues las palabras son interpretables y ya está y cuando algo es interpretable pues es lo que hacemos aquí interpretar sobre todo sobre todo teniendo en cuenta que hay otras escuderías como Williams que es considerada histórica que está en un momento pues que está prácticamente a punto de caer entonces un poquito de solidaridad de la confianza social esa solidaridad que tienen con los trabajadores de Ferrari pues también con los de Williams adaptarla así al resto de la parrilla pues Iván pues ha sido un placer hablar contigo te dejo añadir algo si quieres añadir algo que se me ha olvidado de ti algo que quieras no sé un gusto poder discutir estas cosas de forma tan tan respetuosa y desde luego que es lo que hace ahora determinar el mundo de la competición el poder tener opiniones distintas y que cada uno pueda defenderlas pues con sus conocimientos o con su forma de interpretar cada situación que como hemos visto pues son interpretables de formas de puntos de vista distintos eso Iván pues deseando ver las carreras no sé si las has comentado en tus últimos vídeos ya empezamos a hablar la nascar ya empieza a hablar de mayo aunque bueno no empieza a estar claro la fórmula donde empieza a hablar de julio vamos a ver yo desde luego tengo ya mucho mono yo tengo mucho mono porque también te digo que ya no me quiero ni ilusionar con nuevas fechas no 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 desde luego pero tampoco tampoco quiero pensar en un 2020 en blanco no eso no no porque al final saben que es ruina esa posibilidad que yo decía antes la quiero la quiero mantener ahora mismo parece el último rumorcillo ya para que la gente no se quede así a media que era Austria quizá dos carreras es lo que se está comentando lo ha dicho lo ha dicho Helmut Mark en una televisión austriaca que los dos primeros fines de semana de julio en principio eran dos carreras con galmón pues bueno veremos Iván ha sido un placer hablar contigo lo mismo lo mismo y los demás pues ya sabéis si os gusta este tipo de vídeos también así distintos pues avisadme o que otras personas queréis a lo mejor que vinieran pues yo conozco a este podías hablar con él tal bueno al final también es lo que me surge oye Iván no le conocíamos nos hemos conocido hoy por mensaje directo de Twitter y me ha parecido interesante hacer esto pero bueno que si os gusta este tipo de vídeos pues ya sabéis le dais un like y yo pues más o menos pillo la indirecta y ya está comentéis abajo lo que pensáis de estas interpretaciones de la palabra de Binotto lo que pensáis de mí lo que pensáis de Iván lo que queráis vale y nos vemos en el siguiente vídeo ya imagino que con cámara a ver si me he podido cortar el pelo ahora mismo no lo sabéis es todo una incógnita en fin hasta luego no lo sabéis no lo sabéis